Paul Canigia. Ustedes saben que Mariana Ananis le hizo unos cuantos juicios a su ex marido. Hablamos con sus abogados varias veces, acá con Burlando y con Broitman, con los dos. La mayoría de los juicios hasta ahora le dieron a favor a Canigia, pero hay un tema a resolver que es el de abuso sexual, que es el tema más grave que denunció Mariana. El fiscal pidió el procesamiento de Claudio Paul Canigia por abuso. Está todo el papeleo, que es bastante largo, es el pedido del fiscal, y lo van a llamar a ampliar la declaración indagatoria el 14 de marzo. O sea, la semana que viene tiene que ampliar esta declaración que ya se hizo en su momento. Esto es un proceso judicial bastante largo. Qué fuerte, no sabías eso. Es bastante largo el tema. Yo hablé con Canigia varias veces cuando salió este tema. En privado, él me dijo que obviamente es una ridiculez, que es todo mentira, que Mariana está loca, que inventa un montón de situaciones. Esta familia con la separación, justamente siendo igual todos adultos, se rompió. Mal, mal. Se rompió los chicos. Porque ni siquiera hablan los padres con los hijos. No, sí, los chicos estaban, no se me acuerdo, creo que en el bailando o en el cantante, en uno de los dos estaban... Bailando. En el bailando. En el bailando fue... Sí. Que estaban los dos. Que fue la pandemia. Sí. Claro, y después estuvieron él cantando, es verdad. Bueno, yo como estuve en los dos, se me mezclan las fechas, pero me acuerdo que los chicos no querían hablar del tema, ni Alex, ni Charlotte, lo pedían especialmente. Hay un testimonio de este chico, del emperador, no me sale, Alex. 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 En el programa de Andy Kuznetsov, que es tremendo. Sí. Es tremendo el enojo que tiene, que él dice que se lo cruza por la calle y le pega al padre. Bueno, y Charlotte ahora hace poquito, adentro del Hotel de los Famosos, contó que le manda mensajes a su mamá y que su mamá no le responde. Que ninguno de los dos. Charlotte contó que hace tres años que no habla con su mamá y creo que Alex tampoco. Primero no asumen la separación, ¿te acordás que ellos tenían acá la pareja nueva de Canigia? No asumen la separación por el formato de familia que tenían. Ellos no pueden aceptar que se hayan separado. A pesar de que vivían separados, se mataban, pero se ve que convivían bien. No aceptan la decisión del padre de irse con otra mujer. No, pero no aceptan la separación. Por eso, pero bloquearon al padre, después no sé qué habrá pasado con Mariana. Porque están enojados por las denuncias de la madre. No sé, en su momento Alex decía que con la mamá se seguía viendo y que él amparaba todo lo que decía la madre. Que su pelea con el padre surgía a partir de ahí. No sé cuál será la realidad actual, ¿no? Bueno, con Canigia no tienen relación. Con él no, seguro. Los chicos no tienen relación. Hoy me mandó un audio Mariana Nanis que vamos a escuchar hablando de este tema. Te agradezco la preocupación por la situación mía. Prefiero no salir al aire hasta que no se resuelva la situación procesal de este individuo, de Claudio Polcanigia, del golpeador. Y la detención. Estoy todos los días, te juro que le pido a Dios, a todos los santos, a los fiscales y a los jueces que hagan justicia. Es lo único que pido, que hagan justicia. Te mando un beso grande. Y bueno, vamos paso a paso. La justicia va lenta, pero va paso a paso. Pero en algún momento de la vida se hace justicia. Porque Dios existe. Te agradezco mucho, Ángel. Un beso grande. Bueno, ahí estaba Mariana, que ha estado en silencio. Mucho tiempo. Hace mucho tiempo. De que hizo la denuncia prácticamente, lo contó en su momento. Habló la amiga de ella, que era medio ridícula. Ah, claro. Son amigas soladas. Hace poco habló otra vez. Una manera rara de defenderla. Sí. Un poco la hundió. Un poco endeble. Tiene que hablar con Mariana. Pero me parece que Mariana es la que tiene que hablar. Y también Canigia. Igual Canigia. Porque él nunca salió a defenderse públicamente. Fuera de esta denuncia. Se puede enamorar como le pasó a Rodo. Y es todo más normal. Mariana se enojó. No se portó bien como ex marido con Mariana. No le dio nada de lo que le correspondía. ¿Ah, sí? Nada. Ella además no la está pasando bien económicamente. Un tipo rico, porque es rico. Si bien no gana lo que hoy gana Messi, porque hace 30 años, 20 años ganaba distinto. Es un tipo que ha sabido invertir muy bien su dinero. Y tiene mucho dinero Canigia y vive bien. Yo lo vi ahora en Miami, autoescapotable con ella. Bueno, de hecho todos vivientes. Vive en Bárbaro y tiene departamentos. La plata que él ganó, invirtió. Él tuvo inversiones. En Miami también tenía. Sí. Tuvo inversiones. Él tiene en el Alexander, tiene un departamento. En un momento Mariana iba, estaba ahí. No sé qué habrá pasado. Pero él tuvo algo que ver con Fútbol 5. Inventó como una, no quiero mentir, como una empresa de fútbol, ¿viste? De Fútbol 5 en Europa que le fue muy bien, fue representante. A él le fue bien. ¿Y a los hijos sí los ayuda? No. ¿Tampoco? No, 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 les cortó todo. Igual ahí lo entiendo un poco porque gastaron mucha guita, hicieron bastantes destrozos ahí en el Faena, les dio un departamento a cada uno. Los ayudó mucho, pero los chicos ya tienen 30 años. Hay una edad flaca que tenés que laburar y mantenerte. Ellos... Ellos están enojados porque no les da tanta plata. Pero sí le tendría que haber dado la mitad de todo a Mariana porque desde que empezó a jugar, hasta hace dos o tres años que se separó, por más que vivían separados y lo que sea, le tiene que dar la mitad, a como dé lugar. Y en la mitad no se la dio. Con cualquier matrimonio que se separa. Exactamente. Pero además Mariana cuando denunció todo lo que denunció, también habló de negocios turbios, con la política, con el fútbol. No sé si era Arabia, no me acuerdo dónde era. De todo denunció. En el exterior, cuentas que no estaban declaradas. Era corrupto, una represa. O sea, que políticos argentinos... Eso no sé ya si es verdad o mentira. Ahí un poco te equivocás porque yo primero trataría de sacarle la mitad y después lo denuncio. Ahora me pongo en el lugar de hija y digo que sacando este caso, pero tu mamá denuncia a tu papá. Es difícil. Ponerle que a tu papá lo dan culpable porque la acabó atrompada, supongamos. Como hijo, ¿qué haces? Pero viste que ella le dice al golpeador. Se dice así, pero por eso, como que ellos sentían también que si estaban con él, le estaban traicionando a la madre en un momento. No, para los chicos, obviamente, es re difícil. Yo charlé con los dos fuera de cámara en el reality y no querían hablar justamente por eso porque se sentían, obviamente, en ese momento, hace tres, cuatro años, querían mucho a sus dos papás y tenían la esperanza de que esto se recomponga y salga el escándalo. No, 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 excepto del otro hijo, del otro hijo, el otro como está en una burbuja afuera de todo. Es otra cosa, sí. Pero acá en Lama hablamos con Claudio en su momento y leí al aire unos mensajes que eran... Tremendos. No, bueno, por eso, pero... Tremendos. Claudio se equivoca mucho con los chicos. Sí, claramente. No les da bola, no los trató bien, como que los desconoció si querían defender a la madre y él tendría que entender que los chicos generalmente se han dejado de la madre y que tendría que separar un poco eso de... Aunque sea, no te digo de mantenerlos porque es verdad, los chicos tienen 30 años, son dos boludos grandotes que vayan a inaugurar y dejen de... Pero me parece que eso no quita que seas padre, que festejes un cumpleaños, que lo veas en Navidad y que te empieces a presentarle a tu novia. A ver, Yanni, tuvieron una vida encantadora ellos hasta el momento que los padres estuvieron juntos, por más que sean grandes. Vos no querés que tus hijos lo pasen mal. Nunca. Por más años que tengan. También lo entiendo porque es todo como... Claudio se enamoró de otra, hacía como 4 o 5 años que ya no convivía con Mariana, mantenían un matrimonio a distancia, se enamoró de otra, se cansaron de decirle travesti, gato, que era un tipo de mujer, o sea... Eso fue antes de las denuncias. ¿Qué? Eso fue antes. Y Sofía también tiene razón. Fue inmediatamente post-separación. Pero ya los chicos se enojaron por la nueva pareja del papá. Sí, pero no tienen razón, vos no te podés meter con Sofía ni decirle travesti, ni puta, ni gato. No, seguro. Y ella decía lo que cobraba en el faena. No, pero no sé, no... Ya sé que no podés decir eso. ¿Cómo vas a decir trans? Aparte como si fuera trans un insulto. Sí, pero hay que ver también lo que decía de la mamá. Ella decía cuánto cobraban el faena. O no, que era un tipo... Es horrible, horrible. No colaboraron ni Mariana ni Claudio en, digamos, la unión o en la posible convivencia. Como ninguno se pare, está tan expuesto. Pero mirá la historia que acabamos de escuchar. Rodo, se enamoró de un hombre en el 2003. Sí, está bien, pero no estaban expuestos. No, no importa. Fue en el 2003 y lo entendió, lo pudieron... Bueno, es otra crianza, anda a saber cómo la criaron y qué le enseñaron en su casa. Sí, pero la base de todo es lo monetario. Porque Andrea dijo, el tercer hijo, Axel... Hola, ¿cómo andan? Yo me meto, perdón. Axel, en su momento, Alex habló en el hotel de los famosos, sobre él diciendo que estaba haciendo una buena vida en Frankfurt y estaba mantenido por el papá. Y él tuvo que salir en Instagram a decir, yo no estoy mantenido por mi viejo. Claro, él... Es artista que vende sus cuadros. También es hermano. El tema es económico claramente de base. Tiene una mujer y un hijo que Mariana no acepta porque a la mujer no le parecía lo suficientemente glamorosa, por así decirlo, que no era la mujer. Es una familia completa. Bueno, por eso. Vamos a ver cómo...